¿Qué tal amigos? Es momento de hablar de espectáculos, los saludo con el gusto de siempre. Yo soy Eliseo Ledesma, comenzamos. Enciende Marc Anthony el Auditorio Nacional. El cantante convocó a mil personas según organizadores que vinieron a salir a su ídolo con un traje negro y sus clásicos lentes de sol. Valió la pena y hubo alguien, fueron las primeras canciones con las que el cantante abrió su show, en el que estuvo acompañado por una banda de 15 músicos. El escenario estuvo conformado por una tarima de tres niveles en la que estaba repartida su orquesta. Después de estrechar las manos de sus fans, recibir un peluche y dar algunos sorbos de agua, el cantante siguió con su show. La gente enloqueció cuando el cantante cantó Para finalizar su primer concierto, el cantante agradeció a todos los mexicanos y se despidió con tu amor me hace bien y vivir mi vida. Bueno amigos, sin duda alguna las imágenes lo dicen todo, la gente enloqueció en el Auditorio Nacional. ¿Quién por cierto va a estar este fin de semana aquí en Querétaro? Obviamente va a ser el cantante con todo su espectáculo. Yo soy Eliseo Ledesma, nos vemos en la próxima de los espectáculos. Adiós.